¿Qué pasa chavales? Aquí son Socket y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estamos en otro vídeo más de Fortnite Battle Royale y hoy os traigo un vídeo muy muy especial ya que es referente a uno de los desafíos del pase de batalla, sabéis que en la semana 1 han puesto nuevos desafíos y uno de ellos es el visitar una llama, un zorro y un cangrejo, sabéis que la llama ya estaba antiguamente en el mapa o por lo menos la metieron cuando actualizaron en el mapa pero los otros dos no, entonces como está viendo en pantalla aparecen otras dos localizaciones que son las que he marcado yo con un círculo rojo y en ellas en cada una de ellas se encuentra una de las dos figuras una de un zorro y otra de un cangrejo, no me quiero enredar mucho simplemente os quiero decir de que os suscribáis si no estáis suscritos que le deis a la campanita para no perderos ningún otro tipo de información y vamos al lío lo primero el primer sitio donde que vamos a visitar es donde se encuentra el zorro el zorro se encuentra en la parte derecha en el norte pero en la parte en el noreste del mapa como estáis viendo es un zorro hecho de ladrillo totalmente que está casi pegado al mar en una de las llanuras o mesetas, mesetas mejor dicho porque llanuras no tiene nada que ver, de mesetas es totalmente editable o sea la verdad que el diseño me encanta o sea tiene ahí sus orejitas su cola o sea como un zorro normal y corriente es que también las cosas que digo entonces es totalmente editable es de roca de alcilla o de ladrillo como cada uno lo quiera llamar y por dentro es totalmente hueco tiene unas rampitas aparecen objetos dentro en este caso no encontré yo un escudo y pocas balas en otra ocasión me encontró un revólver y me puse a bailar con dos o tres que fue una pena no poder grabar para traeros ahora mismo para enseñarlo y poco más es totalmente editable tiene cofres lo que estaba diciendo antes en la parte de arriba de la cabeza como estoy diciendo ahora intento abrir un hueco aquí que perdonad mi forma de editar pero no sea la mejor del mundo todavía no controlo muy bien toda la zona y al editar se me abre un hueco para la parte de arriba actualmente por ahí no podía subir pero bueno luego si se terminó subiendo y terminó cogiendo el cofre calle arriba todo eso es una parte nueva es un sitio nuevo que visitar y solamente importante con que estéis dentro yo me aseguraría entraría dentro pero yo creo que con que estéis alrededor ya cuenta para el logro tanto en el zorro como en el cangrejo como en la llama porque más o menos ese va a ser el orden con el que os voy a traer las cosas os voy a poner una imagen con la imagen de donde está el zorro y vamos a por el cangrejo como estáis viendo me estoy lanzando ahora mismo del autobús y estoy de camino al cangrejo cangrejo que tiene sus piscitas que tiene todo súper bien este por ejemplo el cangrejo es de madera creo que han intentado hacer los tres monumentos por decirlo de alguna manera o figuras de los tres materiales predominantes en el fornay o los tres únicos que hay el metal el ladrillo alcilla o madera y en este caso también es totalmente editable se puede editar todo por completo también aparece un cofre por aquí en la parte de las pinzas creo que están en ambas pinzas sobre el cofre y en esta parte hueca no así que si caéis os recomiendo totalmente que vayáis a la parte de las pinzas para hacerlos rápido con un objeto y poder matar a los enemigos que caigan al lado en este caso me tiro abajo y abajo también aparecen objetos como en la llama la llama la quiero dejar para el final porque es la figura que más gente visita y yo imagino que todos los que estéis viendo el vídeo que revés los dos primeros rápidamente y para allá y completar el logro entonces como os dejo aquí la imagen de fondo de del cangrejito ahí que me queda muy bien para el tema de la de la portada del vídeo y poco más así que directamente vamos a ir a por la llama os cuento un poquito de cosas y al lío pues chicos estamos ya cayendo aquí en la llama la llama totalmente de metal como podéis apreciar totalmente editable es que tengo muy pocas cosas que comentar de la llama ya que la llama creo que todo el mundo que ha jugado forma y se la conoce os recomiendo lo mismo daros una vuelta por alrededor entrar dentro editarlo un poquito a ver si así os cuenta el logro porque no sé si totalmente porque yo he tenido problemas en que he visitado una de las veces creo que es que no sé si va a contar el zorro la llama y no me ha contado o sea que actualmente tengo dos de tres y como está haciendo en pantalla visitado a las tres entonces nada la llama ahí tenemos ya hecha la llama el zorro y el cangrejo estas son las tres cositas no me quiero enredar recordaros que si os queréis poner mal un comentario que duda sugerencia cualquier cosa en la cajita de descripción que os suscribáis porque si no nos vais a enterar de ningún otro vídeo que suba y le deja la campanita porque porque tengo ahora mismo estoy preparando también el del mapa de los containers como yo le digo y os lo subo en unos minutos así que espero que os esté gustando el vídeo un saludo y hasta el siguiente adiós y 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 Gracias por ver el video.